es cierto suscriptor bienvenida por cierto aquí a la plaga mario mario su nombre yo soy de san así como el país y vienen casados divorciados con novios con hijos porque es un día salimos ahí con los bichos ahí va a una bichos bueno es solteros y solteros cuando sale de la casa o sea que usted ahorita cómo van a chepe o sea todo el tiempo llegando a la casa cuando sale de la casa así dijo chepe que la tóxica cuando usted llega a la casa y lo la chiquitilla y hoy que chepa está chula lo dice yo con mis ojitos la más pequeña de la norma huela chepe usted no tiene perdón no perdona nada en qué cosa que está detrás y le puede dar hay moto atrás eso sí le puede dar es cierto es que está bien fea la trabajo ahorita bueno y aquí vamos a ver qué se habrán hecho ahí vienen ya si se puede pero este micro no va a pasar bien más ancho todo rayado todo va a pasar es que si ya se está poniendo más lleno esto cada vez solo ahorita que aún está un poco temprano ya más tarde ve usted cuando vinieron ustedes los años anteriores cómo se ponían lleno de la gasolinera para acá pero de ahí está lejos de la gasolinera para acá caminamos y aquí nos vimos hasta 15 kilómetros un vídeo ahí que como de migrantes que nos tiramos en la calle allí a dormir a dormir a dormir a dormir que tremendo es que si se llenó o sea en los años anteriores vos si venías mona si se llenó yo cuidando me quedé la mona aquí vivía vos y esa vez venía Moncho y se quedó conmigo qué dice Lula Moncho venía conmigo el papá de allá de la Gladys de la Gladys y mis dos barras ¿qué pasó? ¿qué pasó? de allá dice que acá queremos salir y de ahí para allá pero el policía dice que no es de acá pero que a él le han dicho que la única salida que hay es la última calle a la izquierda ¿dónde está ese nombre? y la del tope le va a la... y pasamos arriba del parque ¿sabes por dónde cama? después del parque después del parque arriba de la calle allá por donde vivimos dando vueltas cada vez con el carrito aquí con el trencito donde lo montan a uno que fuimos a una caminata de un borde ¿te acuerdas? vaya a esa calle por allá sí porque aquí estamos haciendo mucha trabazón de verdad quita de Gianni ¡buro! 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 ¡fuímonos! ¡eh! que me están pintando a la izquierda sí porque hicimos mucha trabazón aquí con este micro grande todo 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 tenés trabados a todos ustedes pueden subir aquí de parmón ok cojecito cojecito ¿qué pasó cojecito? ¿por qué lo veo con cara asustado? es que yo no estoy aquí ¿cómo está esto? ni sabe ni sabe ni sabe por qué se ha bajado no bajarme sí porque yo y el guarura de cama ¡ah! va a creer que cama? le pregunto a sapos le apuesto a que estos bolitos han de saber aquí aquí son de aquí los bolitos saben más ah sí es cierto por ejemplo sapo ahorita anda bien perdido no sabe qué anda haciendo va a creer que le digo a sapo sapo y qué pasa aquí no sé usted ni quiera saber por qué se ha bajado literal no sabe es cierto se aburre imagínate a esta hora imagínate a las 8 ¿cree que se llene? no llegan ¿cree que se llene? sí tal vez no como otros años que hemos venido pero sí ¿y por qué no zapamos hasta aquí don Johnny? porque los policías por acá iban mandando pero es la gente que va a ir como a las 12 o una o dos de la mañana huela es cierto que ya porque nos vieron el microbus ya pensaron que ya no va a venir tarde ¡Hola! dale, dale, dale ¡ay! ahhh no 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 ahhh 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 dale! suma, suma, suma suma, suma suma, suma ay dale, dale eso, eso, eso gracias estamos perdidos perdidos, perdidos perdidos enki por primera vez perdidos enki enki piedra así me siento de la mente a veces perdidos porrependidos igual que yo entonces yo dije que chivo de ello que voy a venir por primera vez a ver los farolitos con el 4k mal elección amigo muy mal elección mal día fue entonces es cierto es que no sé quién lo que estoy viendo que está más lleno de carros que de gente sí fíjate que eso yo he visto yo que ahora la población la población se ha llenado más de carro que es cierto es que ahora prácticamente todo el humano está faltando más de un millón de carros ya más de un millón allá ya está ya las placas y como sabe usted palabra pregúntele a google ya a ver cierto cierto qué bonito qué chivo ya iba a decir a ver el otro micro para allá para dónde huela y viene me la venga eso me la venga es que el otro me la trae qué rico se siente el clima aquí afuera qué rico se siente el frío no aquí ya no hay farolito a qué hora la salida no buscamos qué bonito qué chivo lo importante ahorita es parquearnos parquearnos sí lo importante ahorita es buscar un parqueado aquí lo podemos tardar como unas dos horas parquearnos por aquí fue donde celebramos la boda de las señas no se acuerda una calle de estas en la otra de allá creo que fue dele guarda también que no tope que no tope no importa no importa ahorita salí no importa si agarras los carros agarras la cuadra y agarras todo ella con eso me salió no ya no ya no agarras eso ya ay tú ay qué qué rico nosotó yo nunca voy a pero esta dieta voy a sugar yo nunca voy a decir eso cama apaga vayas 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 si estaría dispuesta a romper la dieta solo por hoy si como que no yo también pero responde con toda sinceridad pregúntale a camarón primero no no primero vos yo vos te hice la pregunta es que si camarón la rompe la rompemos todos que estamos en dieta no no sabes por qué no por qué sabes por qué te digo de él porque ahorita quien le acaba de comer así como vegetales y yo que hago así eso lo ha sido cama y yo ajá pero por ejemplo papi come este sopa de tortilla no come que aquel ayer aquel ayer me sorprendió cinco huevos duros con una tortilla no 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 eso no salud yo sí salud no no ahorita estoy en agua ya está bien ya está aquí sí otro perdido todavía no pensé que fuera yo mirá qué vergüenza cuatro camas pero es que ya andan dando vueltas caminando sí y nosotros perdidos andamos allá le aseguro tenemos el gran luz de andar nosotros en carro y allá caminando ellas con el carro andan dando vueltas no saben que perdidos andamos para creerlo es cierto si la romperías por el día de ahora a 20 metros gira a la izquierda no camas y usted nos dice que si la rompemos todos se la rompe la tentación no gana digámoslo así ya no quieren seguir ya después decimos ah ya comimos ya y nos relajamos y empezamos ya no no porque se acuerdan una vez que fuimos a la feria de Santa Ana cuando competimos con Calleja pero fue diferente porque era por reto pero comimos pizza ah fue el tiempo que el señor me metí a la dieta y de todo ajá pero yo le prácticamente le estaba preguntando porque nos va a dar no sé qué carita a ver que ustedes nos vean solamente comer no pero está bueno a ustedes que les dé sentimiento a mí no a mí me va a dar sentimiento ver cómo nos miran se nos cuesta yo 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 me pongo yo en dieta yo yo me consumo quizás sí hombre gana me de verdad de verdad de 8 3 días cursos y camaradas ya bajó 10 libras imagínate el cama lleva 7 días de ejercicio y apenas como 3 libras como 3 el chocollo de él es que ha aprendido por hoy empezó ya lo rey tú, rey tú ah, es cierto y que pasó que nos iban a contar de chocos en que momento nos bajamos cuando nos bajamos pero como yo y el diablo nos bajamos nosotros contó cuando dijimos por qué no, íbamos a contar, espérenme ¡Hola! a mí me da las imitaciones a mí, usted va explicando y yo voy imitando como le decía chocos ah, vaya, vaya ah, o sea que charro es el profesor Manuel está ahí ¡Wooow! 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 ¡Qué vieja, pues! ¡Qué vieja, hombre! ¡Qué vieja, hombre! ¡Qué vieja, hombre! ¡Años de nada, papá! ¡Recordando a mi padre! ¡Yo creo que ya es caso! ¡Años de nada, papá! ¡Ahí a dónde va el peste, cuando nos ponemos para recordar la calle! ¡Y no lo viste, pues! ¡Aaah! ¡Más, profe! ¡Más, profe! ¡Más, profe! ¡Más, profe! ¡Más, profe! ¡Más, profe! ¡Y ve a ver quién es! ¡Porque tiene 80 ocho! ¡Ah, así el flonquillo es! ¡Y este indio! ¡No lo saben! ¡Mirame! ¡Yo a ese profesor le sacaba unas canas verdes! ¡Ah! ¡Una vez! ¡Perdón, profesor! ¡Una vez! ¡Me te creemos, mujer! ¡Me tiró hasta un cubo lleno de agua, camarada! porque yo no sé qué estamos haciendo viniendo viniendo de vos no hombre mire calma se vende de ranchito aquí es bien fresco hoy sí encontramos un parqueo en la mano pero es que ahorita es mentira no se puede estabilidad yo pensé que iba a estar con más con más como en nieve la salida salida por fin hemos llegado a salida que contenta la gente aquí a toda la salud a todos te saludan ahora tenemos un problema vamos saliendo y después que vamos a hacer porque ya la cosa era dejarlo por ahí va y hoy tenemos que ir a meternos para buscar la salida otra vez no moleste de johnny porque así lo dejamos más cerca de la salida entonces cuando ya también de mi mamá también y mi papá bueno mi papá no lo conozco adiós